Aquí está ardiendo de ahí para arriba. Ahí está el cortillo de los bajureros. Además mira para arriba, verás tú como a verla. Aquí está el cortillo de la ciudad. ¿Y el helicóptero no está? Eso tira para allá, ¿no? Eso no lo apaga. ¡Eso! ¡Eso! ¡Madre mía! El que está arriba está listo ya. ¡Muy, suave! ¡Eso! ¡No hay que ir! ¡No hay que estar ahí! ¡No hay que estar ahí! y 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